¡Suscríbete al canal! Los nuevos son bienvenidos y deja tu like Lo primero que tenemos que saber es que el evento dura 14 días Es un evento corto de 2 semanas En la tienda tenemos unas misiones que van a durar esos 14 días En donde vamos a conseguir puntos para el pase de capitanes Y puntos de capitanes, monedas y algunos sobres más La verdad las misiones son bastante sencillas Así que todas las tenemos que hacer Venimos al evento y acá tenemos algo bastante sencillo Que son 4 juegos de habilidad todos los días Tenemos 2 juegos de habilidad y 2 partidos contra la máquina Y acá nos van a dar lo mismo Más puntos para el pase y más puntos de capitanes Estos puntos de capitanes también se pueden comprar con monedas Pero no lo recomiendo mucho Ya que por acá tenemos el camino En donde vamos a gastar esos puntos de capitanes Y al final del camino tenemos 2 grandes recompensas Tenemos primero que todo al señor Fernando Hierro Con unas estadísticas bastante lamentables 72 de ritmo Pero bueno, Fernando Hierro Ícono, capitán, intransferible Y tenemos también al señor Francescolli Delantero Centro Uruguayo Capitán, ícono, intransferible Con los puntos que consigamos en el pase y en las misiones Vamos a poder avanzar en el pase Las personas que lo compren se lleva todo lo de arriba Aquí Y las que no, nos llevamos todas las recompensas de abajo Totalmente gratis Solamente haciendo misiones y juegos de habilidad Y ahora sí, vamos a ver entonces Cuántos puntos de estos de capitanes vamos a conseguir Y para qué nos alcanza Y es que gente Si hacemos todas las misiones que les mencioné Y jugamos estos juegos de habilidad Durante los 14 días Vamos a conseguir un total de 760 puntos de capitanes Y con eso nos alcanza para llevarnos Totalmente gratis A los 2 íconos capitanes Nos vamos a poder llevar A Fernando Hierro Totalmente gratis Y además También nos llevamos a Francescoli En media 90 Totalmente gratis Así que Es algo que me parece Bastante interesante 2 íconos En media 90 Gratis En este evento Según lo que estoy viendo 760 puntos Y para conseguir A estos 2 jugadores Se necesitan 520 puntos Es decir que hasta Sobran puntos Nos llevamos a los 2 íconos Fernando Hierro en 90 Francescoli en 90 Nos llevamos también Estas recompensas de acá Por meter a Hierro En la titular Y a Francescoli en la titular Nos llevamos 2000 gemas Así que Me parece que Las recompensas Están buenas Pero igualmente El evento está Medio aburrido Tenemos algunos intercambios Por acá Con los puntos Que nos van a sobrar Porque vamos a conseguir Más de 760 Y para conseguir Los 2 íconos Se necesitan 520 Así que nos sobran 240 puntos Podemos hacer Estos intercambios Y conseguir Unos 3 millones De monedas Totalmente gratis Solo con los puntos Que nos sobran Las gastamos acá 3 milloncitos Para nuestro bolsillo Y por si alguno No quiere a Francescoli Ni a Hierro Lo puede entregar En este intercambio De acá Pero yo no recomiendo Hacer esto para nada Tendrías que entregar Un ícono Un capitán En 90 Y 100 puntos De capitán Por un macho La verdad No le veo nada De sentido a este intercambio Así que no lo recomiendo En resumidas cuentas Ya sabemos que nos llevamos A estos 2 jugadores Totalmente gratis Solo hay que hacer las misiones Y jugar diariamente Ahora gente Venimos a la tienda Porque han salido Nuevos sobres En la tienda Por el evento De capitanes Y vamos a gastar Algunas gemas Tenemos más de 20 mil gemas Así que podemos abrir Estos sobres de acá Que tienen un límite De 10 Podemos abrir 10 sobres de estos Y según esto Nos puede tocar Un icono En estos sobres de acá Y nos puede tocar Entre 13 mil monedas Y 37 millones de monedas Yo no sé si esto sea verdad Voy a abrir 10 sobres acá 12 mil 500 gemas Por un jugador Más de 80 Vamos a ver si estos sobres Están bugueados Los sobres de capitanes Se nos desbloquea Una misión Y tenemos Capitan En 3 2 1 Camila Es jugador normal No sé si los capitanes Tengan una animación Nueva O diferente Y acá nos tocó Y acá nos tocó Un suizo Del MC No ¿Qué es eso? 84 de media ¿Será que hay monedas detrás? ¿Será que hay algo interesante detrás? En 3 2 1 Y tenemos Nuestros dos primeros capitanes Tenemos 2 millones de monedas 240 mil monedas Por nuestro primer capitán Maguil Este es nuestro primer capitán Pero bueno 83 de media No sirve para nada Las L 82 Ah bueno Nos tocó Ojo ojo Que acá sacamos monedas Luchito Díaz 84 Colomani 84 Bueno Este sobre nos hizo ganar Para ahí unos 5 millones de monedas Ahora Por abrir 10 de esos sobres de gemas Nos dan gratis Este sobre de acá Con jugador más de 85 Vamos a ver si esto vale la pena Supuestamente esto es gratis Pero bueno Hay que gastar 12.500 gemas Así que no es gratis Jugador más de 85 de media Capital Acá lo Pero que nos puede salir Es Mandanda Lo mejor Curuif Vamos a darle Señoras y señores Por favor Algo bueno En 3 2 1 Más de 85 Camina Que sea icono No es icono Es normal Y ese es Sergio Ramos Sergio Ramos Sergio Ramos Sergio Ramos Bueno 88 Era más de 85 88 No está tan mal ¿Cuánto vale Sergio Ramos? 4 millones de monedas Nuestro ¿Qué? Tercer capitán Y bueno Entre lo Bueno yo Lo peor que nos puede salir Esa se mandanda Al menos Nos tocó Sergio Ramos En 88 Y vamos a abrir ahora Por acá Un ultra sobre Con 6.250 gemas A ver si nos toca algo Ultra sobre Jugador más de 85 Camina asegurada Y es Otra vez jugador normal Y no puede ser el mismo Y no puede ser el mismo Portero Kubel El normal El normal 87 de media ¿Cuánto vale Kubel? 800.000 moneditas 10 puntos Y Kubel 7 millones de monedas 7 millones de monedas Acabamos de conseguir A Kubel 87 de media Tenemos los últimos Dos sobres 2.500 gemas Y ya Nos quedamos sin gemas Vamos a ver si vale la pena Creo que Kubel Salvó el video Con esos 7 millones Que sacamos Y acá Da Dinamarca MC no tiene Ericsson Ericsson Es como 85 85 Pero no vale nada 300.000 monedas Ericsson Y Romariño Es más caro Romariño Que Ericsson Y bueno Eso fue todo lo que conseguimos En estos sobres de gemas Ha salido el nuevo equipo De la semana Y la mejor carta Que puede salir acá Es Zonaldo Zonaldo 88 Vamos a hacer ese intercambio A ver si toca algo No lo dudo Que ese intercambio Es Casi siempre parece una estafa Pero Team of the week Ni siquiera camina Gatti De la Juve 83 Hemos vendido todo lo que nos salió En estos sobres Miren Colomani Luchito Díaz Kubel 7 millones Chiesato Vamos a ver cuánto recogemos Recoger todas las monedas 11 millones de monedas Confirmar Y llegamos a 30 millones de monedas Así que como en esta cuenta Casi no juego Y quiero conseguir una de estas cartas Ya mismo Voy a ir por uno de los dos Por Fernando Hierro Francescoli Y lo que voy a hacer Es que voy a gastar todas las monedas Comprando fichas Y lo hemos conseguido Gastamos bastantes millones Pero bueno Ya ustedes saben que si se esperan una semana Consiguen a estos dos jugadores Totalmente gratis Pero yo pues para traerles el contenido Lo tengo que hacer desde ya Vamos entonces por Fernando Hierro Decidir primero por Fernando Hierro Porque necesito un defensa central Ya tengo a Haaland Así que Francescoli Puede esperar Vamos a ver si la animación Bueno la animación es la misma de los iconos Y tenemos entonces icono gratis Español Defensa central Del Real Madrid Ahí está Fernando Hierro En media 90 Lo conseguimos El primer día de evento Se viene para la plantilla Fernando Hierro 11 millones de monedas Supuestamente vale esta carta Ya sabemos que es intransferible Así que lo único que podemos hacer Es para la plantilla Sale Maccherano Que lo teníamos ahí En 88 Y entra Fernando Hierro En media 90 El equipo llega a 90 de JRL Voy a darle creación automática A ver esto que hace Nada Lo deja exactamente igual Entrenamos un poquito a Fernando Hierro Y ahora si Vamos a ver esas stats Defensa central Con 75 de ritmo Me hubiera gustado que tuviera un poquito más Pero bueno 94 de defensa Y 91 de físico Medio en ataque Y medio en defensa Hubiera tenido alto en defensa mejor Tiene cabecear con potencia Eso es algo bueno Evita el pie malo Jugar que ya sabemos que es intransferible Y que tiene bastante fuerza 94 de fuerza 94 de salto 99 de marcaje 98 de entrada normal Así que yo creo que este Fernando Hierro Para la plantilla Viene perfecto Y con esto nos despedimos gente El día de hoy Espero que les haya gustado muchísimo Denme en los comentarios Cual van a sacar ustedes primero Van primero por Francescolli O van primero por Hierro Gracias por ver el video Suscríbete Yo me despido Y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!